Bienvenidos a Redespload. Cuando abrimos la terminal en nuestro sistema operativo Kali Linux comprobamos cómo se nos abre con nuestro nombre de usuario sin tener los permisos de administrador, permisos de root. Para poder ejecutar cualquier cosa que tenga permisos como por ejemplo lsroot nos va a decir que no tenemos los permisos, con lo cual tenemos que acceder con sudo su, escribimos la contraseña y ya nos muestra que estamos con el usuario root. Seguimos estando con nuestro usuario pero con los permisos de administrador. ¿Cómo podemos hacer para que no nos esté pidiendo todo el rato la contraseña? Muy sencillito, una vez estemos ya como sudo su en este usuario vamos a escribir dp, yo ya lo tengo aquí completo, dpkg reconfigure Kali Grand Root. En el caso de que no lo tengas, porque utilices una versión anterior al Kali 2021, porque la 2021 ya viene por defecto, puedes instalarlo con el comando que te indico aquí debajo. Pues nada, una vez lo tenemos escrito, lo ejecutamos, nos sale esta pantallita y vamos a elegir el de arriba, el Enable Password Less Privileged Escalation que lo que viene a decir aquí es que va a añadir a nuestro usuario a un grupo de confianza. Esto también tiene un inconveniente que es, te lo explico aquí, que es en caso de que accedan con nuestro usuario la escalada de privilegio va a ser muy sencilla ya que no va a requerir ningún tipo de power. Entonces lo que ganamos por un lado lo estamos perdiendo en seguridad. Así que mucho cuidado con en qué tipo de Kali lo ponemos. Bueno, aquí ya pone que ha añadido Kali al grupo Kali de confianza y demás. Ahora, si cerramos la terminal y la volvemos a abrir y ponemos sudo su, comprobamos cómo nos vuelve a pedir la contraseña. Vale, pues para que esto acabe de funcionar lo que vamos a tener que hacer es un lockout, vale, desloguearnos y volver a loguearnos. Volvemos a abrir la terminal y ahora cuando hagamos un sudo su nos fijamos cómo ya no nos pide la contraseña. Vale, ya podemos ejecutar cosas con herramientas que necesiten permiso de administrador sin tener que estar metiendo la contraseña cada vez que abrimos la terminal. Ahora, el siguiente paso es que cuando abramos la terminal ya aparezca como administrador, que no tengamos que estar escribiendo sudo su, vale, la cuestión es que cada vez que abrimos la terminal no tengamos que estar escribiendo sudo su y la contraseña. Entonces, el siguiente paso vamos a tener que ir como sudo, vale, ya estoy como sudo. Si hacemos un ls menos la, vale, el menos l para que nos muestre el listado y el a para que nos muestre los ficheros ocultos. Está un pelín grande, vamos a reducirlo. Vemos aquí este ficherito que está aquí abajo, vale, .zshrc, que es la shell que actualmente tiene por defecto la 2021. En las versiones anteriores utilizaba el bash, este de aquí, la bash, vale, si estás utilizando una versión anterior de 2021 tienes que modificar este fichero. Si estamos ya en 2021 vamos a tener que editar este de aquí, vale, entonces vamos a poner, vamos a utilizar el editor nano mismo y vamos a poner .zshrc. Vale, vamos a ir, esto es lo que se ejecuta cada vez que lanzamos la terminal desde nuestro usuario, vamos a ir al final del fichero, aquí mismo, y vamos a escribir sudo su. Y anteriormente si queremos también, para que quede un poco mejor, vamos a poner un eco que es un mensaje para que se vea en pantalla cuando abrimos la terminal, vale, pues por ejemplo o las redes plus, vale, o lo que quieran. Cerramos comillas, bien, le vamos a dar a guardar con control o, le decimos que sí, enter, que va a escribirlo en el mismo fichero, y control x para salir. Vale, le damos a exit, podemos otra vez exit, vale, que es lo mismo que cerrar la terminal, y ahora vamos a abrir la terminal y vemos qué es lo que sucede. Vale, y nos fijamos como ahora al abrir la terminal, directamente nos ha salido el mensaje que le habíamos puesto y ya estamos como root, vale, ya podemos ejecutar directamente, pues por ejemplo meternos en este fichero que no nos dejaba, y vale, no muestra nada porque todo lo que hay son ficheros ocultos, vale, si ponemos ls-a lo veremos, vale, vemos como sí que podemos ver el contenido de este fichero. Para volver a dejar la configuración como la teníamos al principio, es muy sencillito, vamos a ejecutar exactamente los mismos comandos, dpkg, reconfigure Kali Grand Root, esta vez vamos a elegir el que estaba anteriormente, que es Disable Powerless Privilege Escalation, le damos a OK, y ya nos dice que ha quitado el usuario Kali del grupo de confianza. Y si queremos también revertirlo de abrir la terminal, pues sería lo mismo, vamos a hacer un sudo, no se falta porque ya estamos en sudo, un nano al punto zshrc, vamos al final del fichero y borramos lo que habíamos añadido, vale, lo borramos todo, le damos a control o, enter, control x para salir, y ahora recuerda que para que funcione hay que volver a loguearse, vale, si yo entro aquí, vemos como ya sale lo de Kali, eso sí lo hemos quitado, pero si yo hago sudo su, me sigue sin pedir la contraseña, es decir, me vuelvo a desloguear, y al volver a entrar con mi usuario, compruebo como estoy con el usuario Kali, y si hago sudo su, me vuelvo a pedir el password, vale, tengo que meterlo, y en ese caso, ya soy otra vez administrador, y lo hemos vuelto a dejar como al principio. No olvides suscribirte al canal para estar informado de los últimos tutoriales que voy publicando, y nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! Gracias por ver el video.